Más allá de esta primer derrota, en lo personal, pareciera que has caído bien en el equipo, has tenido actividad, rotación además en los dos torneos. ¿Cómo te has sentido en este tiempo ya en competencia con Necax? Bueno, sí me he sentido muy bien y le doy las gracias al profe porque gracias a Dios me toma en los dos torneos y pues he tenido más minutos, quería venir a jugar y pues es lo que estoy logrando. Y me está yendo bien a pesar del resultado del fin pasado que caímos, pues yo creo que mañana es un gran día para reponernos. Aprender rápido de esa ruta y aprovechar mañana, sobre todo por el receso que tienen en la liga el fin de semana. Sí, bueno, para muchos de nosotros es muy importante mañana porque usted sabe que si nos quedamos fuera de la Copa pues somos un plantel muy grande y pues muchos quedaríamos en jugar. Entonces para nosotros es muy importante ganar y seguir adelante en la Copa.